Graciela Alfano se reconcilió con el padre de hijos, a 30 años de su separación. Graciela Alfano comenzó el 2023 apostando por el amor, se reconcilió con Enrique Capozolo, padre de dos de sus tres hijos, luego de recuperarse de dos tumores en el riñón. La modelo y actriz que cumplió 70 años en diciembre, quiso darse una nueva oportunidad con su ex. La palabra novio no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex, afirmó Graciela en una entrevista con nosotros a la mañana. Luego, aseguró que chonguear con el ex es fantástico, lo mejor que hay. Uno cambia de pareja. Pero siempre está con el mismo modelo. Sin embargo, cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente. Y agregó, la relación es distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones. Es tendencia, tengo una lista bien larga de conocidos que lo están practicando. La ex badete afirmó que reencontrarse con Capozolo le hizo entender que evolucionó desde otro lugar. Es la novedad, pero con alguien con quien ya tuviste otra historia en otro momento de la vida. Entonces se convierte en algo diferente, nutritivo, reflexionó. Por último, reveló que sus hijos tomaron bien la noticia, la familia está mejor. Cuando hay una separación, sufren los protagonistas y todo el entorno. Siento que estoy sanando en todo sentido. Hablo del tronco que uno es. Del árbol genealógico.